Hola amigos, este es el mensaje para las personas solteras del signo de Virgo para el periodo comprendido entre agosto y septiembre. Recuerda que esta es una lectura general que pueden aplicar para ti. En la lectura general a nivel de las relaciones y del amor, te mostraban con este 7 de espadas y esta J de corazones. Que es un momento en el que hay que ir a la búsqueda, estar abierto a percibir, a recibir, a mirarse a sí mismo, como mirar esos aspectos de sí mismo que quizá la mente se niega a ver porque teme una muerte, no una muerte física sino una muerte simbólica de sí misma, de la identidad, de la identidad del ego. Todo lo que has creado, esa identidad que has creado a lo largo de tu vida a base de creencias sobre todo y que se sostiene también a través de las emociones. Hay un miedo profundo a perder todo eso y por lo tanto a morir, a una muerte metafórica o simbólica si se corre el riesgo de ver, verse uno mismo, sobre todo ver los propios fallos, los propios errores, los propios defectos porque tendemos a creer que esto es malo, que esto nos hace débiles, pero no necesariamente. Y es una invitación al mismo tiempo este 7 de espadas con esta J de corazones a que te mires y te mires con amor y que te abras, que abras tú, te conectes con tu claridad, con tu intuición quizá ayudándote de el escribir, coger un lápiz y un papel y quizá a través de la escritura automática el dibujo automático, sin pensar, sin analizar, sencillamente dejas que tus manos hagan lo que tengan que hacer que se haga la conexión entre mente y corazón de una manera automática y que vaya saliendo lo que necesites salir o esto puede ser a través de una meditación, escribe, escribe lo que llegue a tu inspiración lo que necesites escribirle a alguien a través de una carta es un momento para que te abras, no solamente a la inspiración del universo sino también a lo que lo más profundo de tu ser y de tu mente necesitan sacar a la superficie a través de la escritura o en algunos casos quizá incluso a través del dibujo, a través de trazos trazos que no sean demasiado analizados o pensados sino que sean automáticos y espontáneos tiempo para darle espacio a la espontaneidad, a la creatividad de ese lado un poco más intuitivo y más espontáneo porque quizá has estado tratando de comprender tu situación únicamente a través de la mente lógica tratando de encontrarle un motivo, una razón al por qué suelta el por qué y empieza a preguntarte para qué para qué estás solo, para qué estás soltero, para qué estás en este tiempo para qué llegaron estas personas y se fueron tus exparejas para qué estás en este tiempo a la espera a la espera de qué y de quién para qué te sirve este tiempo y espacio mientras esa persona llega y para qué va a llegar esa persona cuanto más conozcas de ti, de este, para qué más prevenido vas a estar pero no en el sentido negativo sino que vas a saber lidiar, manejar lo que sea que venga la dinámica de relación que sea que venga la vas a poder no dominar pero sí tener cierto control saber qué hacer al respecto si proceder a una relación estable o si como discernir vas a tener vas a poder acceder a ese discernimiento que solamente tu sabiduría interna puede darte acerca de el para qué de esa presencia de esa persona y también el para qué de esa ausencia o de tu posible ausencia puede ser que la próxima vez seas tú quien decida irse terminar o sencillamente cambiar el patrón de tus relaciones y por lo tanto finalizar todo lo que esté dándose con respecto a nuevas personas que podrían entrar en tu vida y con este Jack y el frijol mágico las habichuelas mágicas y esta J de picas te sugerían tener precisamente conectar con tu sabiduría interna para obtener más claridad pero también era como una confirmación para de la sugerencia de verte con mayor objetividad con mayor honestidad en lugar de estar viendo únicamente hacia afuera o estar soñando idealizando esa relación de pareja y ese escenario de amor de amor perfecto de amor idílico justamente idealizándolo justamente por allá lejos del planeta tierra y como algo del futuro cuando pienses en el amor tú incorporalo personifícalo vívelo en este momento en el momento presente y el amor se alineara contigo y llegarán las personas adecuadas en el momento adecuado pero mientras tanto mientras llega esa esa persona mientras llega esa relación o esa posible relación ocúpate de ti ocúpate de ti de tu crecimiento ten paciencia aprende si no lo eres aprende a ser paciente y es un tiempo para el autocuidado y para el autorreconocimiento y para el reconocimiento desde el interior tuyo de todo como tus tesoros internos todo lo que tienes para ofrecer revísalo revisa también tus prioridades con respecto al amor pero en resumen en definitiva es un tiempo para que seas muy muy objetivo contigo mismo muy directo y honesto no trates de ocultarte detrás de la verdad no trates de negar esos pequeños errores o fallos que has cometido que quizás sigues cometiendo que quizás sigues desconociendo o negando porque hay un miedo a reconocer que no se es del todo perfecto aprende a amar tus imperfecciones y eso ya te hará una persona perfecta y eso atraerá personas que estén abiertas a compartir lo que sienten de forma natural espontánea que estén abiertas a ser vulnerables y que te permiten ser vulnerable sin que ello te reste te disminuya o te anule como persona y este seis de corazones con este haz de treoles nuevamente es una confirmación de las oportunidades que pueden llegar de manifestar de concretar algo habría que tener cuidado justamente te están como hablando de la necesidad de conectar con tu sabiduría interna con tu claridad con la intuición que te podría avisar te podría ayudar a discernir las intenciones de la otra persona pero también tener claridad de cuáles son tus propias intenciones porque a veces conectamos sentimos una atracción hacia una persona y confundimos completamente el mecanismo de esa atracción porque a veces confundimos la atracción meramente física con la atracción como intelectual distintos tipos de atracción incluyendo la atracción álmica y a veces en esta confusión creamos tormentas innecesariamente a veces sencillamente nos encontramos con almas afines compañeros del mismo grupo álmico de la misma familia álmica y ese reconocimiento remueve remueve memorias remueve energéticamente todos tus cuerpos y tu mente lo puede confundir con una atracción física y sexual la propia de la que la mayoría de humanos siente cuando alguien le atrae como potencial pareja pero no siempre es el caso así que es un tiempo para que cultives esta claridad para que no vayas a equivocarte en la conexión con las nuevas personas que puedan entrar en tu vida y para que tengas cuidado porque pueden regresar personas del pasado personas del pasado en esta vida como exparejas o amigos conocidos de hace mucho tiempo quizá incluso desde la infancia cuando regresan las personas del pasado cuando te reconectas con ellos generalmente es porque hay asunticos que resolver cosas que sanar que liberar te vienen a mostrar algo de ti siempre recuerda eso es lo primero te vienen a mostrar algo de ti y es secundario lo que haya que arreglar con ellos o con respecto a estas otras personas o a esos asuntos del pasado en otros casos pueden tratarse de personas y de almas afines con las que te has conectado en otras vidas o en otros mundos en otros universos en otras densidades y te vuelves a encontrar con estas personas con tu familia álmica o con personas con las que has hecho previamente contratos con las que a veces también hay cosas que resolver de otras vidas y entonces la tarea es aprender a decir el qué el qué y el para qué de estas presencias quizá algunos de ustedes pueden ser los que tomen la decisión de regresar a la vida de alguien pregúntate para qué pregúntate qué realmente hay en el fondo de esa necesidad de buscar el pasado de esculcar allí de mantener el pasado en tu presente pueden haber grandes oportunidades grandes una gran posibilidad de expansión y de florecimiento de que algo vuelva a renacer en algunos casos puede ser una relación de cualquier tipo puede ser sí una relación afectiva en otros casos puede ser el renacimiento a partir de esa conexión con esa persona y la apertura al verdadero amor quizás conexión con nuevos círculos sociales que te permitan también ampliar tu visión de las personas del mundo y del amor el arcángel Rafael te trae esta carta que habla de recuperarse la recuperación querido arcángel Rafael gracias por sostener mi mano a través de mi recuperación hacia un camino de salud radiante efectivamente estás quizás en un camino iniciando tu camino o a punto de iniciar ese camino de la recuperación de esa conexión con el verdadero amor que parte de ti que no depende de ninguna otra persona y cuando logras esta recuperación esta reconexión cuando sientas que eres totalmente saludable que estás totalmente preparado para el verdadero amor cuando sepas verdaderamente lo puedas intuir percibir en ti mismo que es el verdadero amor entonces esa persona y esa situación esa conexión empezará a manifestarse a tener forma física y empezarás a atraer incluso otras personas alrededor que te puedan ayudar a mantener ese estado de salud radiante pide el apoyo del Arcángel Rafael de tus guías y ángeles espero que tengas en cuenta ese mensaje amoroso de los ángeles te envío un abrazo de luz muchas bendiciones de luz a la luz de luz te envío de luz la luz de luz